Y con nosotros viene la Juventud de Danza Vida Eterna Juventud de Danza Vida Eterna ¿Cuánto sonarán las trompetas y la venida de Cristo? Pronto se acerca mi amado hermano Prepárate iglesia, prepárate mi amigo, mi hermano Porque Dios levantará a su pueblo Que está siempre, en su presencia cada día Gracias Jesús, tú eres digno Señor amado Si te honramos cada día Padre Bendízanos cada momento Señor Tú eres nuestro cuidador Padre Ya entre eres alta en las noticias De un pueblo que desapareció Ese pueblo muy humilde Que allí mucho sufrió Es el pueblo, es el pueblo de Dios ¿Dónde está el pastor de la iglesia? ¿Y los sombreros de aquí? ¿Dónde están? Los mensajes que anunciaban Y la gente lo escuchaban Ellos también ya se fueron con el Señor ¿Dónde está ese pueblo muy hermoso? ¿Dónde están? Que no se vea nadie ya Alguien con voz de lamento Les dirá a mucha gente Les dirá a mucha gente A ese momento Aquí el pueblo ya se fueron con el Señor ¿Dónde está ese pueblo muy hermoso? ¿Dónde está ese pueblo muy hermoso? ¿Dónde están? Que no se vea nadie ya Alguien con voz de lamento Les dirá a mucha gente En ese momento aquel pueblo ya se fue con el Señor Prepárate iglesia porque Cristo pronto viene a levantar A todos los que están preparados sin manchas, sin arrugas Porque la palabra del Señor dice que aquí yo vengo pronto Con un galardón para recompensar a cada uno se enuncie a su obra Gracias Jesús Prepárate iglesia porque Cristo pronto viene Y llamamos Señor amado Tú eres el Dios grande y poderoso Gracias Jesús Después de ese gran acontecimiento Muchos cristianos desviados volverán Buscarán a sus pastores por su reconciliación Será muy tarde ellos ya fueron con el Señor Donde está el pastor de la iglesia Y los obreros de aquí Donde están Los mensajes que anunciaban Y la gente lo escuchaban Ellos también ya se fueron con el Señor Donde está ese pueblo muy hermoso Donde están que no se vea nadie ya Alguien con voz de lamento Alguien con voz de lamento le dirá A mucha gente ese momento Aquel pueblo que hace cuero con el Señor Donde está ese pueblo que hace cuero con el Señor Porque solo Dios Tiene nuestra vida en sus manos Y Él levantará a su pueblo Que están preparados A todos aquellos que honren a Él cada día Que no importando lo que pase en la vida Porque luchas y pruebas pasarás Pero mi Dios Él te ayudará en todo Porque Él Nos tiene preparado un lugar Donde estaremos en calles de oro Prepárate iglesia Porque tu Rey pronto viene Gracias Jesús Tú siempre me has ayudado Padre Por eso te honro cada día Jesús Gracias Maestro mío ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!